La Número 1 en toda la región, cien punto nueve FM Solo éxito Digo que tenía razón Digo que no iba a encontrar No como él Escucha y ve nuestra programación Desde cualquier parte y en cualquier dispositivo Somos la mera mera Cultivar la tierra es vivir Valle del Pilón Tierra feraz y privilegiada de Montemorelos, Nuevo León Desde donde transmite XHERN Radio En el cien punto nueve megahertz Orgullosamente naranjera Transmitiendo Desde la carretera nacional México Laredo En el kilómetro doscientos ocho Bañando con su música A este hermoso valle del Pilón de Montemorelos Y llegando A todo el noreste de México La mera mera cien punto nueve 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 Gracias por ver el video.